para mí lo mejor de correr es que me hace sentir libre tras una dura jornada de trabajo salir a correr me despeja a la mente y me gusta ahora mismo no veo mi vida sin correr porque la verdad es que sin este deporte me encontraría bastante nervioso ansioso es un deporte que me relaja y y me ayuda a sentirme como a mí me gusta realmente realmente ahora mismo no tengo pensado cuando parar de correr pero sinceramente es un deporte que quiero hacer para toda la vida y hasta que el cuerpo aguante